qué es la biotina otros nombres que recibe esta vitamina es la vitamina b h conocida como la vitamina de la piel el cabello y las uñas la biotina ejerce una función de coenzima estimulando la acción de algunas enzimas esenciales en los procesos de duplicación celular es decir va a favorecer el crecimiento de los tejidos de rápida reproducción como son la piel y por supuesto el cabello además interviene en el metabolismo de las grasas en el cuero cabelludo esto se traduce en más elasticidad y menos rotura de cabello vas a tener un cabello más bello mayor protección contra la caída de cabello además fomenta el crecimiento y regeneración de los músculos por eso es altamente recomendable en niños y por supuesto en adolescentes durante su desarrollo así como en adultos además de ser muy beneficioso para las personas que están realizando actividad física la biotina es usada en el crecimiento celular la producción de ácidos grasos y en el metabolismo de grasas y aminoácidos juega un papel en el ciclo del ácido cítrico o crepes el cual es un proceso por el cual la energía bioquímica es generada durante la respiración aeróbica la biotina no sólo asiste en varias conversiones químicas y metabólicas sino también ayuda a transferir el dióxido de carbono la biotina participa también en el mantenimiento de niveles de azúcar en la sangre o glucemia que suplementos contienen biotina sin duda el omni plus evolución también lo contiene el super mix también llamado o ml malteada en eeuu el guance mix y por supuesto el pongo